En el último año de secundaria, un compañero ya tenía un hijo con una chica de tercer año. Se amaban mucho y soñaban con tener al menos cinco hijos. Un par de años después, tuvieron una hija. Criaban a sus hijos por su cuenta, sin ayuda de los padres, que siempre habían estado en contra de esa relación tan temprana y de tener hijos tan jóvenes. Luego nacieron trillizos. A pesar de todo, siempre se veían felices y enamorados. Todos estaban intrigados por su vida. Y un día, de repente, sorprendieron a todos. Dejaron a todos sus hijos, excepto al mayor, en un orfanato y se mudaron a otro país. Nadie lo esperaba. En la secundaria, me encantaba leer libros. Me quedaba despierto hasta las cuatro de la mañana, aunque tenía que levantarme temprano para ir a la escuela. También soñaba con escribir mi propio libro. La inspiración me llegaba muchas veces por la noche. Casi dormido, sacaba mi viejo celular con botones. En ese entonces, solo había de esos y escribía una nota rápida, apenas pudiendo presionar las pequeñas teclas. Me dormía tranquilo, sabiendo que había guardado la idea. Pero al despertar y revisar la nota, leía algo como esto. El chico la miró con orgullo y se dio la vuelta. Entonces ella se acercó, le tocó el cabello con una mano, lo abrazó con la otra y con la tercera le acarició la mejilla. ¿Qué tercera mano? No? No.